¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy vais a ver una ilustración de la princesa del monoloque del estudio Ghibli. Esta fue la ilustración que escogió la persona que ganó el concurso del Draw Dishing Style que hice de la humanización de mi gata. Así que realmente ya tiene un tiempo esta imagen, pero como ha sido con las manos un poco molestas y me dificulta el dibujar, voy a publicar esto. Aparte de que estoy planteándome que la semana que viene también subiré un vídeo viejo, aunque tenga mejor las manos, porque seguramente tendré el ordenador, si todo va bien, en el informático. Para que me arregle lo de la tarjeta gráfica, ya que... ¡Hola! ¿Qué tal? Tengo una gráfica de un giga. ¿De un giga? Y en algunas partes dice que no llega al giga, pero bueno, de un giga. ¿Cómo carajo trabajo en la mitad de los programas que uso? Y yo quería aprender a usar el Blender, no sabía ni siquiera si me va a trabajar el Blender en este PC con tan poca gráfica. Ahora, cuando tengo más gráfica, pues muchos de los programas que tengo van a trabajar mucho mejor. Voy a poder jugar a videojuegos de ordenador sin que vaya con lag y muchas cosas por el estilo. En otro orden de cola, pues vamos a hablar de otro tema, que es que estaba pensando en cambiarme el nombre del canal Gumiglum por el de Masha. ¿Por qué Masha? Pues Masha es el diminutivo de mi nombre en ruso. Nada más. Eso. Que entonces pensaba algo que tuviera que ver conmigo, pero sin tener que poner mi nombre ahí a lo zasca. Aunque podría poner el MMRMMROJM, que es el nombre que estoy usando para las otras plataformas. Es que el nombre original Gumiglum era una manera de mal escrita realmente, aposta, de decir oscuridad pegajosa o dulce oscuridad. Pero de manera mal escrita aposta por el hecho de que el inglés no es un idioma al que le tenga demasiado cariño. Aunque debería aprenderlo un poco más. A ver, el problema es que lo entiendo. El problema no está en que no entienda el inglés. Es que no me apetece entenderlo. Entonces, hay muchas veces que escucho inglés y es un ENT, pero a la vez, si pruebe esto, atención a lo que dice, comprendo bastante... Para no decir MUY, porque realmente no comprendo muy bien todo. Porque hay palabras que me salen fuera de mi vocabulario estudiado. Pero en clase sacaba buenas notas y cuando tengo que leer cosas en inglés, entiendo lo que pone. Sí me dedico a leerlo. No hago como cuando leo en español, que es leer por encima y saltándome 80 palabras. Y entonces, tú comprendes esto en inglés si tu idioma original no es el inglés. ¿Me pilláis, no? Si no prestas atención a lo que lees, no lo vas a comprender ni siquiera en tu lengua. Y por este motivo, pues... Lo escribí mal aposta. Hacer un poco la coña de no sé hablar inglés. Os habréis percatado que la imagen ha cambiado de formato un poco, pues porque era un directo de Twitch. Y pues eso, que el directo de Twitch lo grabé, no lo grabé fuera del directo. O sea, no lo grabé con el programa que uso para grabar normalmente. Y entonces tuve que descargarme el archivo desde Twitch. ¿Qué pasa? Nada. Que vais a tener este formato durante lo que queda de vídeo. Si no os preocupa mucho, tampoco me preocupa a mí. Otra cosa que os quería preguntar es... La semana que viene tengo dos opciones para publicar. Y realmente voy a publicar una detrás de la otra. Pero es para saber cuál publicó primero y cuál publicó después. La opción A es publicar dos imágenes de busto que tengo de dos animes. O sea, estoy haciendo la ABC Challenge. Pues pensaba publicar la A y la B. La A son animes del reto que estoy haciendo del ABC Challenge. En el cual, con cada letra del abecedario, dibujo un personaje de un anime, serie o videojuego. Y en este caso, pues es la A y la B. O tenemos la opción B. Valga la redundancia con A y B. Que tenemos un webcomic. Tenemos a los personajes de un webcomic para publicar. O sea, para que veáis un webcomic que estoy leyendo. No que estoy publicando. Que estoy publicando una persona que conozco. Y entonces, no sé qué queréis ver. Si webcomic o animes. Realmente son dos. Lo publicaré uno la semana que viene y el otro la siguiente. Para quitarme vídeos de encima viejos. Mientras voy haciendo vídeos más modernillos. Más nuevos. Con más contenido. No sé. Con más temática. Ilustraciones más completas. No lo sé. Ya veremos cómo explicarlo. Volviendo a la ilustración. Os dejo en la caja de descripción. El enlace al concurso. O sea, a la ilustración que hice para el concurso del Drawdy Jinjo Style. En Instagram. Y también os la dejo en la barrita arriba. En la i. Para la gente que no la ha visto pueda verlo. También quiero agradecer a toda esta gente que ha ido llegando nueva. Ya que no suelo agradecer últimamente a la gente que se ha ido suscribiendo. Quiero pedir perdón. Y agradeceros que os suscribáis. Y espero que os guste el contenido que voy publicando. Y otra cosa es que si queréis algún tipo de vídeo especial. Algún reto que conozcáis que yo no haya realizado anteriormente. Pues podéis dejarlo en la caja de comentarios. Y yo le prestaré un poco. Le echaré un vistazo. Le prestaré un poco de atención. O sea, prestaré un poco de atención a la caja de descripción más de lo habitual. Estoy loca. ¿Qué estoy hablando? A ver. Que lo que dejáis en la cajita de comentarios lo voy a leer como hago siempre. Porque no me escribe casi nadie. Ya no sabéis. Pues eso. Que si tenéis algún reto que conozcáis que no haya realizado. Pues me lo dejáis en comentarios. Y yo miraré de hacerlo lo más pronto posible. Anecdota de esta ilustración. Cuando la tenía terminada. ¿Os podéis creer que cuando terminé la ilustración, por desgracia mía. Y gracia de otros. No se me ha guardado parte del dibujo. O sea, sí. Todo lo que es Sam y Ashitaka se me borró. Tuve que realizarlo nuevamente. No creo que me quedara mucho más distinto. Ya que usé de referencia los colores que había usado. O sea, los colores no. Pero el sombreado que utilicé en la imagen que estáis viendo grabada. Pues luego hice un coger, captura de vídeo, pegar y editar. O sea, editar el color. O sea, editar el color no. Calcar la sombra. Calcar mi propia sombra. Debería dedicarme a editar más vídeos seguidos para tener más facilidad para hablar. Para no trabarme tanto y quizás así, pues no parecer una dos dedos de frente poca. Pues nada, lo he dicho mal aposta. ¿Qué hay que no os haya contado aparte de que he regresado a Twitch? Pues vuelvo a hacer directos jugando a videojuegos. No hago directos aquí porque me da pereza. Porque realmente podría hacer los directos de arte aunque viera... O sea, tengo que encender el portátil. Nada más para poder leer los comentarios que me hagáis. Y ya está. Realmente podría hacer directos de dibujar en YouTube. Pero me pesa un poco lo que se llama las ganas de vivir. No, realmente es más el hecho de... No sé cuánta gente vería mis directos de dibujo en YouTube. Si queréis que haga directos de dibujo en YouTube, lo podéis decir. Y quizás así me motivo un chancho. O sea, sé. Una poquita más de lo habitual. Y arreglo el Steam Labs para YouTube. Ya que lo tengo para la otra plataforma. Ah, no, espérate. Para la otra plataforma tengo el OBS. Tengo el Steam Labs que podría usar para YouTube. Y así no tener que ir cambiando la contraseña esta rara para YouTube y para otra plataforma. Es que la cuestión es que es un poco complicado el hecho de tener que ir cambiando de código a la hora de los directos. Entonces, usaría el Steam Labs para YouTube y el OBS para la otra. Quiero empezar a dibujar cosas fuera de mi zona de confort aparte de perspectivas chungas. O sea, sé. Dejar de hacer perspectivas de frente. Un poco más picados. Un poco más dibujos desde arriba. Personajes de espalda con personajes de frente. O sea, se interactuando. No sé por qué me apetece dibujar cosas de estas. Pero a la vez me parece tan poco... Motivante. O sea, no sé. Es un poco en plan... Bajona. No sé. Me parece tan malo... No malo, sino que me da la sensación de que quito protagonismo. Sí, protagonismo a personajes al ponerlos de espalda y me dan poca gana de hacerlo por ese motivo. Pero son cosas que he de practicar realmente. Y practicar fondos. Fondos fuera de lo que se llama tradicional. Pero os haré algún vídeo de yo haciendo fondos en tradicional. Ya que por algún motivo extraño sé dibujar fondos en tradicional y no en digital. Practicar también en digital. Buscar tutoriales. ¿Alguien sabe de algún canal de YouTube que haga tutoriales decentes para nobs? O sea, para losers. Para gente que no sabe hacer. Para nomis. Dumis. ¿Cómo se llamaba la palabra? No lo sé. Pero bueno. Como ya que os estoy dejando un poco... Me estoy dejando muy en evidencia. Vamos a ir cerrando por aquí el vídeo. Así que... Suscribiros. Dadle a like. Compartid con vuestros amigos o no otros amigos. Dadle a la campanita para que YouTube se os notifique cuando publique un nuevo vídeo. Y nos vemos. Adiós. 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 Adiós.